Hola amigos, que tal? Bienvenidos a otro vídeo de Semue2 Y bueno, si os acordáis en el siguiente vídeo nos habíamos quedado con que nos habían dado la foto de un agente de lucha o de un manager, por así decirlo Bueno, la cuestión es que tenemos que pelearnos en sitios donde supuestamente nos pueda estar observando el fulano Entonces, bueno, tenemos que encontrar peleas callejeras y participar, al mínimo, por lo menos en 3 para que así el tío nos vea y nos dé la opción de trabajar para él y entonces poder acceder al edificio, al Yellow Hall Building Así que vamos a buscar alguna pelea por ahí Vamos a hablar con estos, estos siempre están aquí, por cierto Hola, me gustaría preguntarte algo Hey, estamos ocupados ahora mismo, algún otro día No lo hagas, eres tan lento Así que, ¿quieres preguntarte algo? ¿Sabes un lugar cerca de donde puedo participar en una pelea de lucha? ¿Quieres lucha por dinero? Si me lo haré, si me lo haré. Te vas a llorar. ¡Muena! ¡Muena quieta ahora! ¡Hong Lee! Eso no fue muy bonito ¿Sabes dónde está? Hay algunos de los dos en la parte de la corte 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 de la corte. ¡Cantar a buscar entre los edificios en la corte de la corte de la corte de la corte! Ok, gracias Vale, por ahí parece que hay. Supongo que se referirán a la parte esta de la derecha. Aquí. ¿No? Yo... o aquí más bien. Vale, no nos dejas pasar, cabrón. Mmm... This is no place for someone like you. Better go home before you get hurt. Cago en la cona. Vale, por aquí no es. Y aquí... Small Dragon Garden. Vamos a ver qué hay aquí. Bueno, hay varios sitios donde pelear. Hay que buscar que no sea demasiado complicada la lucha. Porque como hay que apostar pasta, tampoco tenemos demasiada. Mira, ahí abajo parece que hay un ring de lucha. Bueno... Pues vamos a probar aquí, a ver. De este sitio casi no me acordaba. Qué pasada. Bueno, vamos a ir corriendo. Uy, ese parece un poco jodido, eh. El tío es un poco grande de cojones. Vamos a probar. Por cierto, ahí está el cazatalentos. Vale, pues ahora tenemos que ganar. Ah, vale. Solo son 10 dólares. Perfecto. Ah, vale. 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 Bueno. Bueno. Esas ojos tienen fuerza. Bueno. Vale. Bueno. Listo. Bueno. Bueno, vamos a los de la policía. No. No le hago nada, macho. Ya está. Bueno, pues parece que ya está. Esto ha sido súper fácil, la verdad. No me lo esperaba tan fácil, pero bueno. Vale, vamos a ver lo que dice nuestro cuaderno. Small Dragon Garden, Passive Raid Master. Bueno, esto se supone... la flecha se supone que es que ya lo hemos conseguido. Ah, no. Bueno, no sé. El caso es que nos quedan dos, así que vamos a seguir buscando por aquí. Qué sitio más increíble, macho. Qué sitio más increíble. Allá hay otro ring. Ese es... supuestamente... ese debe ser el que está taponando nuestro amigo. El que no nos deja pasar. Bueno, vamos a seguir buscando porque aquí en... Aquí en Kowloon hay bastantes sitios donde pelear. Vale, vamos a ir por aquí mismamente. O... espera, vamos a ir por aquí. Star Gazing Point. Vamos a ver. Vale, aquí hay otro ring. Eh... podemos probar. Vaya, mira quién está aquí. Eh... Eh... Uh, ¿qué? ¿No tienes que estar manteniendo la atención en el hideout? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete aquí! Por favor, no quieres escuchar algo bien? ¿Qué? ¡Ey! 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 Vale. Vamos allá. Ahí está. Ahora ven a ver esto, Hong Kong no es solo un experto, cuando entrenaba en las montañas, él mató un tigre con sus manos, se pierde en esa batalla, pero eso es la prueba de su humedad, una copia por una betta de $10, el tiempo limitado es 60 segundos, ¿Quién quiere desafiar este hombre? Vale, este lo que tiene es que al tener el ojo tapado, tenemos una opción que es bastante curiosa, que es que si nos ponemos a la derecha de él, la mayor parte de los golpes los va a fallar porque no nos ve bien, entonces este en principio debería ser fácil también de pasar, o sea que hay que ponerse a la izquierda del fulano, para que no nos vea, a ver, vamos a ver que tal nos sale, joder, ponte para ahí, es que no, si puedo llegar a la izquierda... ¿Ves? Cada vez que me voy para la izquierda el tío se pone nervioso... Vale, ya está... Vale, ya está... En mi lado ciego... Vale, nos queda uno solamente... Que chulada de plano... Bueno, pues vamos a seguir... A seguir buscando... Bueno, como sabéis siempre no se mueve cuando llega la noche, la música cambia, y la verdad es que en este mapa no habíamos estado, prácticamente de noche... Así que vamos a tomárnoslo con calma, vamos a dar unas vueltecillas por aquí, disfrutar de los gráficos, de la ambientación... Que guay... Que grande... Que grande es este juego... Y esperad que quede la parte final, la parte final, la que no lo hayáis vivido, vais a flipar con el final, es impresionante... Impresionante... Queda un poco abierto, un poco bastante, pero... Ahora sabiendo que va a salir la tercera parte, pues ya uno lo va a disfrutar el doble... El doble, el triple... Va a ser impresionante, ya veréis... Súper emocionante el final... Bueno, vamos a seguir buscando por aquí... Vamos por aquí... Vale, aquí hay otro ring... Podríamos probar aquí... Por supuesto, allí está el caza... El caza talentos... Eh... Aquí no... Vale... Yo no sé si aquí había participado, yo creo que no... No... ¡Hostia! Venía el del radiocaseo otra vez... El Deiji este... O Coolji, o no sé cómo coño se llama... Ahora... Enzhangzó, aquí es uno de los mejores maestros de estilo acrobatista... Martialize... Swift como un volvido... Leapando tan alto como un monstruo... Vete a este hombre aquí y sea el ganador... Un partido por una bet de $10... El tiempo limitado... 30 segundos... ¿Quién confiante suficiente para probar? ¿Dónde está el desafiador? Vale... Vale... Este debe ser bastante rápido... Así que hay que tener cuidado... Aquí hay que ponerse detrás... Si no, no vamos a hacer nada... Joder... El tío... ¿Cómo corre el hijo de puta, tío? Es imposible, tío... Es imposible, tío... Vaya por Dios... Joder... Es que este tío se mueve, tío... Mejor que se dedique al puto circo... No te jode... Vete a tomar por culo... Este paso, tío... Definitivamente... Que se vaya al circo a hacer de mono... Anda ya, no me jodas, tío... Cobra te style... Cobra tu puta madre, hombre... Paso de ti... Vale... ¿Por dónde está la salida de esta mierda? Por aquí... Joder... Es que... Tócate los huevos, tío... Fulano más toca huevos... No había manera ni de tocarle, tío... Así cualquiera... Así cualquiera... Aquí creo que parece que hay otro, ¿no? Sube, tío... A ver... Ahí hay otro... Pero este parece un puto mole de cojones... Vamos a probar... Total... Ya es de noche... No tenemos muchas opciones ya... Ahí está el Day-G... El... Cool-G... O... A ver si me da alguna pista... Alguna ayuda... El... ¿No? ¿No? Si te caerán... Si te caerán... Te caerán... Te caerán... Te caerán... Así que no puedes ganar... Si te caerán... Sí... ¿Y qué te dirías? Tienes que atacar... Para evitarlos... ¿Era no serías malo? Vale... O sea... Tenemos que evitar que no nos enganche el fulano... Vamos a intentarlo... Sí... Eso fue... Pero son tres, tío No me jodas Pues son tres, pero bueno Vamos a intentarlo, a ver Párate, tío Vaya por Dios Ah Y You're good Nice move Terrific, here you go Joder, pues habrá que intentarlo, sí, vamos allá Es que no sé si tengo que... Si son tres victorias Y si estos cuentan, no tengo ni idea, macho Quítate hambre Hostia, ¿cuánta vida tiene este tío, macho? Ya está No será que toque llevar al nivel 3 Es que no estoy muy seguro A lo mejor es que toque llegar al nivel 3 Para que el tipo me hable Para que me dé su tarjeta O para que me contrate Coño Este es duro de cojones Vamos a intentarlo, a ver Te va a romper los dientes Uff, qué duro es esto, la virgen Joder Es que me está esquivando el tío todo el rato Venga, joder Me ha enganchado el hijoputa La me ha quitado toda la vida Bueno, hombre Di que sí, macho Di que sí Joder para el fulano Tío Coño Pero bueno, estamos en el nivel 3 A ver si sirve ya Joder tío Sí, hombre, sí Ahora venga, 30 dólares A tomar por el culo Joder Qué peste tío Y ahora qué Ahora qué hacemos Volvemos a intentarlo O nos vamos a por otro sitio Vamos a buscar otro Yo creo que solamente hay que llegar al nivel 3 Para que te hable el representante Me da la sensación Así que vamos a buscar otra peleilla Es que el último ha sido un poco troll de Dios, tío Me enganchó y no me dio ni opción de despegarme del tío Me enganchó y adiós muy buenas Ahí creo que no hay pelea Vale Y aquí a dónde coño íbamos a dar Vamos a ver Aquí nos vamos para la derecha o para aquí Hay dos caminos Vamos a ver qué hay por acá Que la verdad es que aún no he venido por aquí All governing office city A ver Qué coño es esto Ah vale, es para jugar Para apostar y todo esto O va a ser que no Ahora mismo la prioridad es Lo de los combates Vale Bueno, pues vamos a ver A ver si encontramos alguna pelea por aquí Aquí creo que había una Para la izquierda ¿No? Y por ahí abajo ¿A dónde carajo se va por aquí? Joder, hay cargas cada tres segundos Tío, qué mierda No sé para qué necesita cargar esto Si es un puto cubito de mierda Es que no hay nada aquí Bueno Vamos a poner una canción Por lo menos ¿Cuál era la de sí? Vamos a poner esta La de sí remix Carajo, cuánto cuestan estar sin 50, tío Está de 20 Y es más difícil Supongo que si caes En la calavera Pierdes automáticamente Las oportunidades Y todo Vamos Buah, qué jodido es esto, tío Y qué ganas Este es un poco Buah Es igual Es una mierda, tío Ahora mismo paso No tienes ni idea Pues macho Tú no vives aquí Porque si no tienes ni idea Hay peleas en cada esquina Qué guapa el arreglo de este tema Um... ¿Quién? ¿Quién? Estoy buscando un lugar donde Streetfights se encuentran No tengo ni idea Lo siento, pero tienes que preguntar a alguien más No tengo ni idea Lo siento Muchas gracias Muchas gracias ¿Quién? ¿Quién? Estoy buscando un lugar donde Streetfights se encuentran No tengo... ¿Sabes un lugar donde puedo participar en una Streetfight? No lo sé Lo siento Pero tienes que preguntar a alguien más Lo entiendo Gracias Me pierdo de aquí ¿Por qué esto? Ahora, ahí os dejo la música Que os divirtáis Bueno, vamos a seguir buscando A ver, porque hay que ganar la tercera pelea Parece que los tres estos que... creo que eran de Mongolia, ¿no? Los... a los que me enfrenté antes que eran tres en un mismo combate Parece ser que tenía que cargarme a los tres para que me contara por la tercera Me parece a mí, vamos Así que tenemos que cargarnos a uno más Para que no salga el representante de una vez Para que dé la cara Venga Vamos a seguir buscando por aquí Venga Joder Por aquí ya estuve antes Me cago en la puta Vale, súper tarde ya Van a ser las once ya Cago en la puta Pero ¿dónde están? Es que no veo más peleas por aquí Por aquí ya estuve Y tenía el pesado este que se movía como un condenado No sé si volverlo a intentar con ese Pero es muy difícil Joder Casi prefiero a los tres congoleños o mongoleños o de la hostia No sé cuál escoger El que se movía rápido está ahí Y por aquí No, por aquí no hay más Vamos a ver Vamos a volver junto a este otra vez Venga, vamos a intentarlo Que si no al final hasta mañana no nos va a dar tiempo Ya Ahora, Injang-Zo aquí es uno de los mejores maestros de estilo acrobat de martial arts Swift como un volviendo leapando tan alto como un monstruo Catch este hombre aquí y sea el ganador Un match por un bet de $10 El tiempo 30 segundos ¿Quién confiado para probar? ¿Dónde está el challenger? Bueno, vamos a ver Joder, macho es que ni lo toco el tío Es que el tío no hace nada solo hace el gilipollas tío me cago en 10 Ya está solo hay que cogerlo pues a tomar por culo Guay You did it Pues ya está, ¿no? Bien Dragon Street Vamos Vamos allí ya directamente Ya es tan tarde que no nos da tiempo ¿Dónde está el tío? Va, que ya va a ser hora Joder Vale, ya me tengo que ir Me cago en la puta Hasta mañana nada Pero que justo de tiempo, ¿no? Manda huevos vale Vale You are There are too many people here This way ¿Quién es ellos? ¡Los derroten! Vale, nuevos contrincantes tenemos. Vale, vamos a salvar y vamos a dormir. ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estarán ellos? ¡Suscríbete al canal! 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 prácticamente que que el cool cool zeta o como coño sea bueno pues esta parte ya se termina espero que os haya gustado vamos a dejar arriba aquí en el centro preparado para el siguiente capítulo vamos a guardar y bueno esperemos qué que no den mucho por saco estos enemigos los que tocan ahora seguramente bueno sea cuestión de intentarlo seguramente a la primera no no creo que los venza pero es como todo en este juego si repites normalmente pues no hay nada imposible la dificultad tampoco es tan alta bueno entonces vamos a guardar y nos vemos en el siguiente vídeo de semoe 2 muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente hasta luego chau chau y Gracias.